Por la tercera fecha de este argentino de selecciones de cadetes, Mendoza se enfrentaba contra San Rafael, abriendo la jornada en el círculo trovador. Tarde de martes, vemos la goleada de la Borra Vino, que ya se metió en semifinales el 1 a 0. Lo anotaba Matías Di Conto, entraba por el segundo palo el número 15, tras el pase de Sández, 1 a 0 arriba. La selección de Mendoza que insistía con Di Conto, el pase que iba hacia la izquierda y la definición de Lux para anotar el 2 a 0 de Santiago Sández. Es golazo del número 4 que va a ir seguramente a los mejores goles del torneo. Agustín Tapia que robaba y que definía, bombazo del número 9, estiraba la ventaja Mendoza, 3 a 0. Ganaba el conjunto mendocino que llegaría al cuarto tanto con esa volea sublime de Lucas Brasili, el 14, y todos juntos a festejarlo con los suplentes. González con la pelota, ahí va el colo, pase a la izquierda y quien terminaba definiendo por el centro del área, con festejito incluido, era Tomás Molina. Seguía aumentando la ventaja el conjunto mendocino que llegaba por intermedio de Lucas Brasili al sexto y así se iban al descanso. Estoy atentos porque sacó del medio San Rafael en el complemento y en la primera, a segundos del comienzo del segundo tiempo, Agustín Tapia anotaba el séptimo tanto y también metía un festejo. Fue para mi abuelo que falleció y lo tengo de todas las piernas y salió de que para él. 7 a 0 arriba Mendoza que seguiría aumentando la cuenta porque, claro, ganó 10 a 0 la selección mendocina. En este caso fue pecho y volea de Di Conto que metía su doblete. Ahora iba a llegar el tanto del número 5 del flaco Santino Muccianissi. 9 a 0 arriba Mendoza y, claro, faltaba un gol todavía. Fíjense cómo presionaba el equipo mendocino, robaba la pelota y terminaba definiendo nuevamente Santino Muccianissi. Para sentenciar el partido fue victoria 10 a 0 de Mendoza que ya está en semifinales. 9 a 0. Cuidado de los chicos, la forma de trabajar que venimos tratando durante este proceso. Lo que nos vamos a tratar es ser protagonistas en todos los partidos, de tener la pelota e intentar el juego. Y creo que la clave es esa, siempre intentar de ir a presionar arriba al rival a ganar la pelota, que la tenga lo menos posible y jugar nosotros en el juego.